A continuación, ¿qué pasó con Heysenwolf y dónde está ahorita? ¿Cuál es el proceso que se está llevando? Además, Kaeli habla acerca de lo que pasó con Jocelyn y habla de cómo Kenya la ayudó a que hubiera esa reconciliación. No sé si la Kenya se ponga de por medio y diga, miren, cambios de luna, pero no se toquen, chicas. También hablaremos de un video donde Dross nos dice que YouTube quiso que firmara un contrato infirmable, que si tú lo ves, dices, esto no lo puedo firmar, que le querían hacer la famosa talán, la que le aplicaron a Whatever Tu Morro. Todo esto y mucho más te vas a enterar a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, pero mejor el día de hoy, porque el día de hoy te traigo todo el chismecito que ha estado sucediendo en redes sociales. Perdón que me desaparecí. Fue nada más 3, 4 días, estuve grabando unos podcasts que con el Gus, Grip Podcast para normal, muchas cosas, pero ya estamos aquí para informarles. Vamos a comenzar primero hablando acerca de Heysenwolf, este YouTuber del cual hablamos el pasado día lunes, que ya les conté el contexto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está él? Bueno, varios medios de comunicación están señalando que según datos de la Fiscalía del Estado de México, ha quedado en libertad bajo reservas de la ley. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dadas las condiciones médicas del implicado, no fue dado de alta por la necesidad de una cirugía y se le decretó la libertad con reservas de ley, porque no ha podido declarar al terminar las 48 horas constitucionales para su presentación ante el MP. Ahora, ¿ya se dijo bien qué pasó? Bueno, según lo que están diciendo las autoridades, es que él iba en su coche, en el Camaro Deportivo, en un carril, y se pasó a un carril contrario, es por lo que yo estoy entendiendo, se pasó al carril contrario, que va con dirección contraria, y fue ahí donde sucedió lo que pasó. Y bueno, pues así es la ley, como han pasado 48 horas y no ha podido declarar formalmente, porque creo que no se encuentra consciente, va a entrar en una cirugía, y así es como lo indica la ley, y pues la verdad, yo creo que está bien, o sea, que se respete la presunción de inocencia, no sabemos, quizás falló alguna otra cosa del coche, porque esa es la información que tenemos hasta el momento, la demás información de qué pasó con el coche, o sea, no sabemos, y pues hay que respetar la presunción de inocencia, es parte de un debido proceso que donde se respetan los derechos humanos, y pues nada. Y ahí damas y caballeros, antes de pasarnos con esta noticia, que está cañona acerca de Brenda Cipriani y Jerry Moa, les recuerdo que estamos sorteando un iPhone 14 que se va a sortear en este canal ya en unas semanas, y les comparto que son, aquí dice, 7000 usuarios casi los que están participando, aquí tenemos los códigos secretos, ¿no? Donde cada código que tú ingreses te da como más boletitos para que tengas más posibilidades de ganar, y pues aquí vemos cómo los han estado metiendo, de las 7000 personas que están participando en el sorteo, solamente más o menos 2500, 1900, son las que están ingresando códigos secretos, y pues nada, a mí me gusta compartir esta información, porque yo como espectador, no sé, a mí me gustaría que si están haciendo un sorteo, que se vea qué página estás utilizando para hacer el sorteo, cuántos están participando, de qué país es todo eso. Vamos a pasar así con el chismesazo de Brenda Cipriani y Jerry Moa. Mau, no sé quién es Brenda Cipriani, no te preocupes, ya te lo informé el lunes, yo tampoco sabía, lo único que tienes que saber como contexto, por si no viste el noticiero del pasado lunes, es que Jerry Moa y Brenda Cipriani se están agarrando de las greñas, todo esto a razón de que Jerry Moa acusó a esta Brenda, que es una tiktoker, una instagramer, de estarle pagando a una página de Facebook de chismes, de hablar mal de ella. Ahora, Brenda Cipriani ya salió a responder, y esto fue lo que dijo, atención, que el chismecito está muy bueno. No sé si a ustedes les pase, pero yo a veces, aunque no conozco una persona, o sea, yo me pasa cuando veo al tartaja, a este youtuber, luego no conozco a los youtubers de los que está hablando, o los gamers, pero a mí lo que importa es el chisme, no la persona, el chisme. Vamos a ponerle play. Callada, literal, y de que yo creo que ya le han de haber dicho, salí de esto, salí de esta mentira, pues hoy decidió hablar de mí. ¿Que para qué lo hace? No lo sé, de que también embarró a mi esposo. Ni modo, decidió columpiarse, hay que pasearnos. Pero como dice la descripción del video, la que chille primero pierde. ¡Ojo, Jerry! La que chille primero pierde. La que chille primero pierde, ok. Hay que pasearte, así que ahora te aguantas. No te quiero las pesas haciendo videitos choriqueando, y diciendo, es que ¿por qué dicen esto de mí? Es que ¿por qué me tiran tanto? No, porque solo sí, yo también siento. Ok, para que no empieces con tus tarugadas y que ya es con la taruga. Dices que yo soy muy chiquita, que yo no soy como en los videos. ¿Estás hablando de tamaño? Porque sí soy muy pequeña, pero si yo soy pequeña, o sea, no hombre, tú me llegas aquí. Si estás hablando en cuestión de actitud, que yo tenga más seguridad y esté más mentalizada en mis cosas, no quiere decir que yo tenga que estar actuando como si tuviera unos restornos mentales como los tienes tú. Porque tú sí actúas de una forma, pero tú y yo sabemos que detrás de cámaras eres otra cosa. Digo, al menos pues siempre estabas así como que bajo efectos de sustancias, como dices tú, turbias. Siempre estuviste bajo efectos. Es lo que está diciendo, no podemos ver los cinco minutos porque el noticiero sigue, pero a esto Jerry Moore respondió a lo siguiente. Ay, ¿ya borraron uno? Ya borraron uno, eh. Aquí había otro, eh. Jerry Dice que si la quenzúmper o solo para dormir. La cara de Alexia lo dice todo, dice en los comentarios. Pues es lo que tenemos por acá cerca de la Jerry Moore y la otra chica, ya se me olvidó el nombre. Y vamos a pasar a otras noticias positivas. Déjenme acomodo bien el micro porque lo siento como acá más abajo. Tenemos noticias padres y es que Crafting Geek va a ser mamá. Esto lo voy a conocer hace menos de 24 horas. Dice, estamos embarazados. Ya por fin les puedo contar. Tenemos meses esperando para dar la noticia y hoy es el día de contarle al mundo que estamos esperando un bebecito o bebecita en seis meses. O sea, tiene tres meses. Muchas gracias. Y aquí tenemos a su esposo, a su novio. Ya lo contacté en privado para felicitarlo. Y aquí tenemos a Dayan Hernández, Rosy McMichael, mis pastelitos también. Felicitando a Crafting Geek. También tenemos aquí a Leslie Polinesia felicitándola. A Carolina Díaz, a la Sonia Alicia. Y pues un fuerte abrazo, un fuerte apapacho. Y vamos a pasar con esta noticia. Es otra breve reacción. Me eché este podcast del Gus Gris entrevistando a la Kaeli. Dura dos horas y media. Me lo eché completo. Y en la hora y media, aquí es donde empieza el chismecito. Y aquí es donde ella habla. Y vamos a reaccionar acerca de la reconciliación de ella con Jocelyn. Es que a mí me sorprendió porque fue cambios de luna a esa fiesta a la que yo no pude ir. Pero bueno, a esa fiesta donde fueron varios youtubers. Donde esta Kaeli se encontró a Jocelyn. Y esto fue lo que pasó. O sea, me sorprende que la reconciliación se dio gracias a un evento que hizo Kenia. Vamos a darle play. Y ahorita lo discutimos. Yo por fin, cuando ella entró a la cárcel y todo. O sea, yo llevaba años de bullying de ella mal en redes sociales que me quiso destruir muchísimo. O sea, muchísimo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué voy a contestar? Como tengo la mentalidad de no responder a haters, lo llegué a hacer en su momento de inicios y dije, ¿pa' qué, güey? Eso no te lleva a nada. Pero a nada. Pues ella era otra hater más. Y yo decía, ¿pa' qué me meto aquí? O sea, no. Pero hubo un momento en el que dije, ya tengo que soltar yo mi verdad, güey. No sé. Mucha gente me dijo, tal vez no era el momento. Y no sé qué. Yo no sé si era el momento o no. Pero cuando uno siente que es tu momento de hablar las cosas de por lo que estés pasando, yo sé que esa gente me entiende si era mi momento en ese punto. Y me sirvió de, ¿cómo dicen? Catarsis, ¿no? Como de, güey, o sea, sacarlo. Y después de que ella salió de la c... Hubo un evento de Kenny Aos. Kenny Aos estaba... Ahí está, ahí está. Sacando una nueva canción. Ay, no sé qué cambios de luna, güey. Que de hecho todos alrededor cuando nos vieron hablar a Joss y a mí. Porque yo la vi de lejos y dije, no mames, la Joss, ¿no? O sea, la Joss ya salió y está aquí. Ay, Joss hubiera ido a ese evento. La neta, no lo hago, pero sí hubiera sacado la camarita de mí. La Kaelis y la Joss hablando. Una fotito ahí. Güey, yo así de... ¿Qué pedo? Primero encuentro después de hacer mi video, ¿sabes? Dije, no mames. Hay alcohol de por medio. Es una fiesta. Está la Kenny Aos. No sé si la Kenny Aos se ponga de por medio y diga, miren, cambios de luna, pero no se toquen, chicas. Está bien, o sea, güey. Pero, ¿sabes? Terminé hablando muy bien con ella. O sea, ella está... Al menos en ese punto que hablamos, siento que sí está en otra mentalidad. Y me pidió disculpas por primera vez realmente. Disculpas verdaderas. Sinceras, güey, viéndome en la cara por primera vez después de 10 años de tirarme y hacer videos. Literal con título de Kylie es una... O sea, cosas así donde no había de dónde, ¿sabes? Yo tenía mi relación, yo tenía mi mundo, pero ella de la nada. Ahí está. Ahí tenemos esa información. ¿Dónde fue? Y esto es exclusivo. Esto no lo sabíamos. Que Kaeli y Jocelyn, la verdadera reconciliación fue cuando Jocelyn le pidió disculpas en la fiesta que hizo Kenny Aos de Cambios de Luna. Ahora aprovecho también antes de seguir con las noticias que yo grabé con Gus. Gryll me entrevistó y hablé acerca de Badabun. Vamos a pasar con noticias de Kimberly Loaiza. También habló de Kimberly Loaiza, la Kaelis dijo que estuvo mal cuando habló de Kimberly Loaiza y de Juan de Dios que no la invitaron a la fiesta. Por eso está aquí. Eso lo vincula a la siguiente noticia. Ahora sí, Kimberly Loaiza estrenó su video después de las 12 Remix. Es número uno en Tendencias, donde está Obi. Y también donde está este Edwin K. es de grupo firme y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y ya que estamos hablando de la Kimberly Loaiza también me mandaron esta noticia. Recuerda que si quieres que una noticia salga aquí en el noticiero, me la puedes enviar por mensaje en mi Instagram. De ahí saco casi todas las noticias. Bueno, tenemos que esta página de Hexa que me sorprendió que es la real. O sea, es de GPM Radio. O sea, es oficial de Mazatlán. Publicó lo siguiente, dice Oila, soy una de las mejores artistas actualmente. Puedo decir que soy como la Selena Quintanilla de esta generación o incluso mucho mejor palabras de Kimberly Loaiza en una reciente entrevista. Obviamente esto es mentira. Esto, de hecho, ya se había hecho viral hace unos meses o años. Como que estaban diciendo que Kimberly le había hecho eso en una entrevista y es falso. Y es noticia porque me sorprende que una página que debería ser seria como una radiodifusora publique esto. Bueno, ahí lo tenemos, esa noticia. Y ya que estamos hablando de Kimberly Loaiza es que empezamos a hablar acerca de esto. También vamos a hablar acerca de que Jerry Mua reaccionó a que Keniaos, como yo les informé puntualmente el día lunes, no va a estar en la boda de Lele Pons. Sin embargo, va a estar en una de sus despedidas de soltera de la Lele Pons. Que también se enteraron del chisme de que ya agarraron, encontraron a Guayna en su despedida de soltera. ¿Quién es Guayna? Pues es el prometido de Lele Pons. Estaba en su despedida de soltero en Tijuana con unas muchachonas y les estaba dando ahí así y estaba haciendo muchas cosas. Me están a punto de pasar los videos para informar, para informar que yo tengo que ver la prueba de lo que estaba pasando como periodista. Dice por acá Jerry Mua, se sabe que sería el centro de atención la Kenia y que se ataquen las feas. Esto dando a entender, esto lo puso el martes por la mañana, dando a entender que Keniaos, pues, qué bueno que no va a ir a la boda. Dice, casi no opino porque se me vienen encima las de las cuentas pedoras de Diario Polémico. Diario Polémico es una cuenta precisamente que se dedica a eso, a hablar de Jukilop y a tirarle a Kenia. Y después puso, explotó el kinder en mi Twitter. Son palabras de la Jerry Mua. Ahora, a todo esto, fíjense, el martes, Juan de Dios Pantoja responde a Kenia Os. ¿Cómo? Sí, sí, aquí está. Lo puso lo siguiente en Twitter, el tiempo se encargará, es lo que pone Juan de Dios Pantoja. Ahora, este tweet podría ser a quien sea, pero conociendo el contexto y conociendo a Juan de Dios, sabemos que va para Kenia Os porque se enteró, como a Juan también le encanta el chisme, se encanta la chisma, se enteró de que Kenia dijo que no va a ir a la boda de Lele porque no quería que hubiera polémicas ni nada por el estilo. Pero no solamente eso, no solamente por eso decimos que ese tweet es la respuesta de Juan a Kenia, sino por este otro que puso, creo que esto fue el jueves por la mañana. La carrera de Kim ha crecido por su trabajo, no por colgarse de otras personas. Y es que, ya ustedes saben el contexto, a buen entendedor, pocas palabras, ya ustedes saben qué onda con esto. Ahora, ¿qué pasó después con Kenia Os? Pues bueno, tenemos una noticia de última hora del día de ayer, viernes, donde ella hizo una transmisión de TikTok donde nos dijo que acaba la era de cambios de luna y es mucho como que de tapas. Termina algo y empieza otro completamente diferente, es lo que luego yo entiendo. Y va a sacar la nueva era, bueno, ya salió la nueva era de su álbum que es K23. K por Kenia y 23 supongo que por su edad. Y ella nos dijo lo siguiente vía TikTok. Vamos a ver un pequeño fragmento. totalmente diferente y nada, estoy muy, muy ansiosa porque ya puedan escuchar todo, porque puedan ver todo. Nos teníamos esto guardado desde hace meses y meses y meses y yo me lo estaba guardando y no podía contarles y de repente me decían ¿qué estás haciendo? De seguro que hay colaboraciones muy interesantes. Estaba haciendo pijamadas con mis amigas y así, no, ellas iban y me visitaban en los momentitos que tenía libre de repente en las tardes en Mazatlán, pero pues todo el tiempo estuve trabajando en este proyecto y prácticamente ya está todo listo para que tengan un material increíble y que sea un álbum completo. Pasó con que con Cambios de Luna estaba entrando a... Y no solamente eso, sino también les dijo a las personas que les caigo mal, ya sabemos quiénes son, lo siguiente. Todos los... Yo les voy a aparecer hasta en la sopa, en el súper, en donde quieran. Si me odias, I'm sorry, me vas a ver por todos lados de aquí hasta quién sabe cuándo. Entonces, ni modo, Cami T3 is coming, soporten, los amo, bye. Y también va a salir su nueva canción mía mía la siguiente semana, eso va a estar muy, muy bueno. Y a esto, ¿qué creen? Que la chisma continúa. ¡Ah! Tenemos que Dana Paola. Le preguntaron a Dana Paola, oye, ¿qué opinas acerca de Cá 23, el nuevo álbum de Kenya Oz? Está muy enterada la Dana Paola, miren. ¿Qué opinas de Cá 23 de Kenya? Me emociona un montón. Me emociona muchísimo. Me encanta la estética, es brutal. Y... Y me encanta. Creo que se ve increíble y va a ser increíble y me emociona mucho que una mexicana la esté rompiendo durísimo y... Y que está haciendo cosas tan cool. Me encanta, me encanta que se reinvente y que... Pues al final eso nos toca, seguir cumpliendo sueños y la admiro mucho y la quiero mucho. Y qué cool. ¡Chir! Ay, amigos, si supieran la chisma que yo tengo en mi mente que a veces no puedo decir. Pero bueno, hablando de todo eso también, ustedes recordarán si es que están al pendiente del chismecito como su servidor que en un en vivo que hizo Kenya y Eloisa la lochita, la lochita había dicho que ella no tenía ya su cuenta de Spotify. La solo motivo de circunstancia es que mucha gente pensó que la tenía Mario Barrón y que no se la había querido regresar la cuenta de Spotify a la lochita. La lochita ya aclaró esto el día de ayer. Ahí les va Eloisa hablando sobre su cuenta de Spotify. Vamos a darle play. Vamos con última noticia que tenemos el día de hoy es esta de los blogs de Dross que dice Google me quiso wherever tumorear. De hecho, hasta wherever respondió a esto, puso aquí el tuit de Dross que ya lo eliminó y Weber, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que wherever tumorear? Y ya la miniatura, está buenísima la miniatura, no lo podemos negar. La sirenita, la original. No, no, ahí firmaron el contrato. Les cuento qué pasó en ese video de 24 minutos de Dross. Está bueno el chisme. Ahí les va. Lo que dice Dross en su video de los blogs de Dross dice que Google, YouTube, lo contactó a él por correo electrónico de oye, podemos utilizar un video tuyo para una conferencia que vamos a dar en un evento. En este evento se va a cobrar. Podemos, tenemos tu autorización para usar tu video. Una persona de Google, una chica, quiere dar una conferencia en México y para dar esa conferencia ella quiere usar uno de tus videos y queremos que la autorices a usar uno de tus videos para que ella dé su conferencia. Fírmale aquí, ¿no? Y Dross dijo no, pues no te tengo que firmar nada. Claro que lo puedes utilizar. Así empezó Dross diciendo. Pero después dijo pues voy a leer el contrato y se dio cuenta que en el contrato lo que estaban pidiendo es los derechos ilimitados de la autoridad de Dross, o sea, de todos los videos, de todo el contenido audiovisual y todo el contenido audiovisual a futuro que él generara con su voz cederle los derechos a Google. Y entonces obviamente ya conocen a Dross, obviamente se mega enojó. El contrato dice esto. Yo otorgo a Google y sus afiliadas, colectivamente Google, por la duración máxima de los derechos de propiedad intelectual aplicables, una licencia ilimitada, sublicenciable, transferible, irrevocable, mundial y libre de regalías sobre voz, imagen, persona, semejanza y actuación en cualesquiera grabaciones auditivas, visuales y audiovisuales. Dijo, a mí me sorprendieron esas palabras que dijo, dijo, YouTube va a estar pidiéndonos de rodillas a los creadores que utilicemos su plataforma porque TikTok ya le comió el mandado. Y bueno, hablando de TikTok, tenemos una noticia acerca del señor YouTube que es que los shorts ya se van a poder monetizar, ya se podrían monetizar en otros países muchísimos más, también en México se podrían monetizar de cierta manera que tus seguidores que vieran que están suscritos a tu canal que le vieran tus shorts te pagaban uno o dos dólares, algo así, casi nada, cuatro o cinco, a lo mucho. Sin embargo, YouTube acaba de mandarnos un correo a todos los creadores de contenido que a partir de inicios de 2023 ya se va a poder monetizar bien con los YouTube Shorts. Entonces, yo lo que siento es que esta estrategia que está haciendo YouTube para jalarse a los creadores de contenido a YouTube y no a TikTok porque recordemos que ya está la plataforma de shorts y es muy parecida a TikTok pero lo que falta es gente que esté creando contenido aquí porque casi todos están TikTok, 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 es el billete, el billete de que tú por crear contenido en 60 segundos de manera vertical te genere dinero y buen dinero, no poco dinero sino buen dinero que es algo que TikTok no está haciendo. TikTok lo que está haciendo es ganas dinero por los lives y ya pero a pesar de que ponga anuncios en su plataforma no está pagando a los creadores por crear contenido y es lo que va a hacer YouTube en 2023. Ponme en los comentarios tú qué opinas respecto a eso. Pero bueno, ya están informadas, informados, las y los quiero mucho, nos vemos la próxima.